No admitas la discriminación salarial. No permitas que te juzguen por tu aspecto físico. Que tu condición no determine tu carrera profesional. La conciliación no significa ser mala trabajadora ni mala compañera. Un solo acto de violencia es suficiente para decir basta. No somos ni tus hijas ni tus amantes. Somos trabajadoras. El acoso sexual es violencia, no un malentendido. Capulizar el acceso a la formación de las mujeres es frenar el desarrollo social. La ausencia de mujeres en puestos directivos es violencia machista. Que tu condición no sea tu condena. Denúncialo.